Cuando en el verano sos el único que va para el centro a trabajar, te la querés tomar. Cuando llegan los que se fueron de vacaciones, te la querés tomar. Te doy una maga con eso. ¿Hay de fruta? Y cuando llegaste a tu casa... Mirá que lindo. Sale como piña. También te la querés tomar. Disfrutá mucho más de toda la tomabilidad que solo Levité te puede dar. Ahora con su nueva botella con boca ancha, es tan rica, liviana y natural que te la querés tomar. Y te la podés tomar. Levité. Vive con otros aguas.